...el joven el que quiera dar un primer paso... ...en la región de Murcia... ...le vamos a acompañar... ...eliminando el pago por autónomos... ...durante el primer año y el segundo año... ...una tarifa plana... ...que autónomos son gente con iniciativa... ...que se fuerza, que arriesga... ...que emprende y que... ...es sinónimo a más futuro". Gracias por ver el video.